Me voy a presentar Soy un espermatozoide Partícula de amor, algo de nada Entre millones, ínfimo grado de luz Como del sur nato emigrante Soy mensajero queriendo también ser el mensaje Porque soy un espermatozoide Altiva voluntad, antónimo de cobarde Cero coma un aguacero de probabilidades Y tantos para un solo sueño Nadie es amigo de nadie